Ya entonces en estas horas de la mañana, acatando el paro regional de la región Piura, aquí vemos ya nuestros compañeros de las rondas campesinas entonces de esa región, acatando esta medida de lucha. Bien, justamente también entonces aquí ya vemos ya su plantón y de esa manera exigir entonces que se largue esta señora Dina Boloarte, no nos representa como hemos dicho este congreso tampoco, por lo tanto es momento de unirnos todo el pueblo peruano y seguir luchando. Y ahí también debo anunciarles que nosotros ya los dirigentes de las diferentes organizaciones de la macro norte y oriente nos hemos reunido el sábado 11 de este mes de febrero en la ciudad de Tujillo y hemos acordado que nosotros vamos a acatar un paro los días 17, 18, 19 y 20. Será un paro preventivo de cuatro días, si es que la señora persiste en quedarse y este congreso persiste en seguir burlantes del pueblo y no renuncia, lamentablemente nos preparamos toda la macro norte para acatar un paro indefinido en los próximos días. Nosotros también en Cajamarca vamos a tener nuestro congreso próximo de la Federación Regional de Rondas Campesinas que será el 24 y 25 de febrero, donde ahí estaremos reafirmando nuestra lucha para seguir en esta lucha hasta hacer retroceder a esta dictadura, a este terrorismo cívico-militar que tanto daño viene haciendo en nuestro país y que viene lutando. Lamentablemente nosotros aquí exigimos también los pueblos originarios, los pueblos campesinos, los pueblos ronderos, exigimos la asamblea constituyente. De todas maneras tenemos que trabajar y luchar por una nueva constitución.